Me sorprende de que cuando yo fui a Puerto Vallarta, yo quería que alguien me enseñara a bailar y lo único que me dijo Mario que no podía bailar. ¿Cuándo van ellos tres allá? ¿A Puerto Vallarta? ¿Verdad que de repente no ha ido a...? Sí, la verdad sí. Vamos a seguir. Mira ahí, mira así deje el teléfono al otro, el que andaba... Ah, no, aquí lo tengo. Hay que cambiar el teléfono al otro 30% de batería. Hermano, de verdad. Sí, que abaste bastante, pues, no hace nada. Solo uno. Y 30% no descarga. ¿Por qué lo has encendido? No, yo creo que quizás estaba mucho que no se usaba, entonces ya tenía poca batería. Ah, y es que también hice vlog como cinco vlog. O sea, desde aquí a las cinco de la mañana, que es cinco y media, dije, hey, mira, vamos a ir a las cinco y media, voy a grabar. Y lo llevabas en pausa todo el tiempo. Ah, no, todo el día en pausa previamente. Hey, Tati, ¿qué onda, pues? ¿Por qué tan callada? Estaba viendo en la garza o en la pey o... Yo creo que sí. ¿Será que te gustan los mayores? La verdad. No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es un número para las garzas o para fey! ¡Ey! ¿Dónde te gusta la garza? ¿Y fey? ¿Quién te gusta de todo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te gusta? Amor, es porque el... ¿Habemos varios que es? ¿Dónde está su esposa? ¿Quién te gusta de todo? Es fey. ¿Quién no la trajo? ¿A él no la trajo? Pregúntale de vuelta. Tati, ¿quién te gusta? ¿Él? En realidad la mamá no es para los hijos No es para los hijos Y Mario es mamá, mamá, mamá y la Avila, ¿a dónde? Dijo que no tenía dos mamás Dijo que Mario tenía dos mamás Hay muchas maneras de interpretarlo Ahí depende de su mente Garza, por favor, explíquenle los labios Ah, entre más sucio mejor Depende de cómo Entonces, ¿no se llevaron a Rosy a buscar algo de ropa? No Andaba con Yancy Javier, ¿no sabe si Rosy fue a buscar ropa o algo? Sí, sí, sí Entonces ya se calmó el labio, vamos a caminar un poquito para que conozcan ellos ¿Quieres caminar, Rabi? Claro Aquí se eran las seis y media Así que... 10.30 Ah, sí Tal vez llegamos para llegar al parque Caminemos para llegar rápido Sí, porque pedimos... Sí, hay tiempo en la coche ¿No hay paso a ir? ¿Es temprano? Sí, no, sí está temprano Yo no sé por qué está cerrado todo casi O sea, no ha cerrado pero no hay gente Dicen que... Dicen que los... Que los viernes generalmente así es Que cuando se ponen abajo por favorito es... Sábado y domingo Ajá Bien, Rabi Ah, aquí vienen chocobananos si no me equivoco Algo más que yo quiera probar ¿Hay chocobananos de casualidad? Eh, no, no hay chocolate Ay, ay, ay Sí Ya no lo calienta Y para llevarse chocos Gracias Es como dice Ya no hay servicio solo para llevar Y yo quería los chocos para llevar No, no, no Había estado pensando y analizando lo que había dicho Es que ahí a ella la regó Y por ahí me la fregué yo Porque... Y por como lo dijo En lugar de decir ya cerramos, ¿verdad? No, no entendimos nada Ajá ¿Puedo no espantarlo de un solo? ¿Se la dejó ir de un solo? Sí, y yo se la dejé ir de un solo Quizás que ella pensaba que era como nosotros ¿Cómo? Pronto Que solamente le íbamos a decir Ah, va a estar Ajá, cabal Es que no hay gente, hija ¿A qué van a estar abiertos? Así es bonito salir a... ¿Quién dijo cama? ¿Quién dijo cama? Qué hombre Ah Yo le dije que así es bonito salir a comprar con señora Cuando es el día libre Me llevo a la vieja gorda A la mexicana A la mexicana A la vieja gorda esta A la pati Pero a mí me llevo ajeno de pieza Ah, pero a veces está la lluvia Ah, pero por... Por estorbo, ¿no más? No está dicho a nadie en la saca, cabal Ah, gorda, sí, es cierto Es que esta dicha Esta dicha A la chicle Yo no le invito a salir Porque siempre dice Que los lunes son sagrados No A la chicle Antes le invitaba a salir Pero después de que Cuando nosotros le decíamos A chicle Vas a ir Pero ella la primera en salir A las 5 de la mañana Se iba Esta vez que va Entonces dije No, a esta dicha ya ¿Para qué? Antera es la guerrera Que salía Por eso No es por nada Pero todos hemos empezado Guerrero Porque dicen que también Cuando empezó Garza Ah, sí Garza era guerrero Sí, sí, sí ¿A quién no le hemos mencionado guerrero? La vez y también Que antes no me quedaba nada Y hoy nada Va al seco El seco es el único Que ha quedado de guerrero Gracias hermano Gracias Otro chiste No puedo contar Y aquí el restaurante Ah, sí, verdad Es que el tiempo se va bien rápido Imagínense que Imagínense que ya ellos Ya casi se van Prácticamente Mario Y ni siquiera Pudimos hacer ¿Cuándo ya van de estas horas? El miércoles creo Es que acuérdense Que hemos estado ocupados Con lo de Con lo de la Laura Ajá Y eso nos quitó Hacer de tiempo Y también con lo de Estar arreglando ya También O sea, no quitamos el tiempo Sino que porque queremos Que esté bonito ya Ajá Malotito o no? Es que ya cerraron todo Es que todo está cerrado No, ya pasamos bien No hay nada ahora Ya no hay nada ¿Gama? Mañana Por allá por el parque Sí, ando Hola ¿Cómo anda? Mi papá ¿Cómo está? Tati ¿Cómo está? Mira y por qué están Hoy es viernes Fin de semana Y por qué no hay gente Ni nada Es que lo que pasa Es que no Está lloviendo No, es que lo que pasa Últimamente Por supuestamente Lo que se había puesto Que no iban a dejar Entrar personas Ya no Como que ha disminuido También Iba aquí No iban a dejar Entrar personas O no Supuestamente así decían Pero ya abrieron todo En serio O sea que aquí También habían puesto Sí Como es un lugar Muy turístico Entonces No querían Que vayan a mucha gente Ajá La influencia de personas Entonces quizás Se corre el rumor De que aquí Va a estar como Más limitado Y por eso ya La gente no viene No, pero desde mañana Empieza ya Las vacaciones Ay, cierto Si las vacaciones Si tendría que estar Llenísimo acá Porque como pusieron Restricciones Aquí previamente Para vacaciones Se pone llenísimo Pero ni en la barra No, en la barra Toda la gente Está listando con ventas No, se está listando Se está listando con ventas Es que la playa La playa Las vacaciones Aquí también En el día Pueden Hay cuadrimotos Buis O sea, como que La influencia De personas A bajar un poco Aquí Cuadrimotos ¿Aquí? Ayer Por el cuadrimotos Sí Y cuadrimotos Hasta allá Hasta allá Aquí en el país Y aquí en el país Y aquí en el cuadrimotos Hasta el lago Está lejos Para ir cuadrimotos Hasta el lago Sí Pero puras montañas Dice Al lago Por Hay calle No, para ir al lago Tienes que pasar De aquí Tienes que atravesar Todos los cerros Que hay aquí Llejísimos Tienes que pasar El volcán No Está Aquí No Si aquí Tienes que llegar Primero Tienes que llegar A los naranjos Después Tienes que grite recto Y pasar más cerros Y llegar hasta El volcán De Santa Ana Creo Tienes que pasar Por el lado A mí me dejó La publicidad Y me lo daba Trápido Y así Vamos a ir Decirle Yo le voy a A la aventura También Esto es la otra Aquí Parritos Parritos Y también De hierro Así Andamos Buis Entonces Ah También Buis También Los autores De la abuela Solo Son Pero Si Dejan ir Aca Montaño No es así Nada Porque es publicidad También Entonces Hermano ¿Y esta Tiene casualidad Que anda con nosotros ¿Ustedes llamamos? Que estaba llamándole Estaba de repente No te iba a ver Y a la par mía Estaba No se va a morir No es Presiente Presiente Yo siempre salgo Por las noches Ah No se va a morir Lo que pasa es que Como aquí es bien tranquilo Entonces la gente Sale a dar sus vueltas Al parque Antes habían torneos Y venía mucho La gente Ahí a los torneos ¿Torneos de qué? ¿Usted? Aquí a uno cuadro ¿Torneos de qué? Fútbol Aquí en el parque Ah Ok Y sapo ¿Y qué le parece La tata a usted? A mí él me parece bonito Ah Es que él llamó La gran personalidad Mire, ahí se termina O sea, papá Sí, es que sí Mira, sapo Papá Mire, mire Levanta la ganancia Mire, mire, mire Aquí no tengo Aquí no tengo Lo que no tengo Aquí lo tengo Otro lado ¿Qué le parece No, pero él me dijo ya Que él prefiera Anonisa Porque tiene casa Ah 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 Ahí tiene razón Pero ahí ¿Quién no va a querer Anonisa? No Pero aquí Ya se le ha Pero es que Tati Eso es para vivir Pero él no va a querer Este para vivir Está matando Daisy La Daisy Eso nomás Para refugiar A ver, mire La cara que tiene Estaba aquí Mire, estaba aquí A la par mía Y luego se fue por allá La lucha Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que vos nariz Casi no tenemos Es bien chiquita tu nariz Es que mi nariz La Melissa Se quedó como que es operada Hasta ahorita Me estoy fijando Que ya estaba de lejos Y se miraba como que no tenía nariz Chata Pero chiquita ¿Hacerte un poquito para atrás? ¿Hacerte un poquito para atrás? No, para atrás Dije Para atrás Mirá No se le ve nariz Mire, a la Daisy Se le ve la oscura Bueno Pero, en serio La Melissa Se quedó como que es operada ¿Y qué mire? No, no Porque estaba cansado Porque estuvo sacando el sonido Y como a la hora Que nosotros veníamos Él iba terminando De grabar De guardar el sonido Apenas Creo que anda Creo que ya anda Tratando de superar A la hueva Ya Armando Que disfrute Es hipote Está un lindo Tratando de superar La celda La celda La celda La celda Sí, sí Qué puesta Aquí le tiemblen Por eso Hueva Aquel día me preguntó Que cómo podía mandar Para Estados Unidos Un arreglo Así De una flor Bien bonita Y no ya no molesto Pues que hoy Que tiene vieja De Estados Unidos Hasta zapatos En línea Compra y todo Por eso En línea Esa la hueva Y la hueva Como creen de celda Porque cuando había Estaba En Canadá Ah, esa blusa Que no es la que trajo Ayer, Abby No, la que me regaló Ahí se la mostré Abby, esta No, ahora también No, yo también Pues esta, Abby Ah, yo también Sí, que por cierto Te sale A mí, mira Estoy preocupado ¿Por qué? Ya no veo a Mario Y a la mujer Ay, Abby, verdad Y supuestamente Supuestamente Por ella veníamos Para acá Y mira No, estoy preocupado Porque es mi hijo Chiquito Ah, Héctor 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 Dice Tati Que usted Que le gustó Y no está Ahí viene Blasita No, ya no No, no 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 pasa nada Yo no entiendo Por qué los hijos Son infieles Y el papá también Ahora entiendo De dónde viene Yo no entiendo Yo no entiendo Decía Diagra No, no Ahora entiendo La cosa Ahora entiendo Ahora viene la invidencia Quien reclama ¿Quién reclama? ¿Quién reclama? ¿Quién tiene que saber? No, es que el compaso La dejó medio No me voy a decir Que así era tu mamá No me voy a decir Que así era tu mamá Y mientras Nayeli Reclamaba también A Paul No, es que no lo es Yendo 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 a la blanquita estoy No, es que me sonaron infeliz Yendo a la blanquita estoy Ah, cuando vengas La vamos a poner ¿Qué? No pasa nada Pues los gustos son normales ¿Verdad? Pero ven y ven En la querida La despedida Hoy Ya Hey Ja Tati Tati Dice Dice Héctor Que si quiere irte Para allá Que pues sí Puede dormir Calientito ¿Me da un cuarto? Sí Ja Claro Mire Blanca cuando llegue el vídeo y le digo vámonos a unos tacos y prefiero abrazar a Julio ¿Dónde está Héctor? ¿Hí está Héctor? ¡Jajaja! ¡Seguramente! ¡Fuera, Juan! ¡Depende en qué modo esté! ¿Verdad? ¡Fuera! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! ¡Con Felipe, Ibrava! ¡Fuera, Juan! más de bulla tiene casi de solo jajaja a todos lados se ve que ganaron confianza ese día o sea que si hoy fuera de verdad esto